Esto no es Sinaloa, pero yo me siento el chapo, ustedes son del cartel, si del cartel de los sapos Los míos por mí matan y yo por ellos mato, nos gusta hacer dinero, tranquilo en el arrebato Esto no es Sinaloa, pero yo me siento el chapo, ustedes son del cartel, si del cartel de los sapos Los míos por mí matan y yo por ellos mato, nos gusta hacer dinero, tranquilo en el arrebato No me hablen de José, usted lo de ustedes tira el truco, no me hablen de problemas, que de tu terror cabrón yo soy el cuco Las cortas están caras, pero el puletazo te lo doy de gratis, si más me toco, me transformo en Jocati Y sientes la presión con los míos de misión, no toda acción, me resta una reacción Que me mame el bicho todo el que subestimó, que hará su mujer ese, sabe mis canciones Si quieren guerra mi nombre menciones, contando miles y quiero millones Independiente y digan lo que digan, me mamán el bicho, chorro de cabrones Ya saben que siempre que tiro yo les cambio el clima, tú no sirves como un coso mezclado con harina No prenden ni con 10 pesos de gasolina, no tire pa' acá cabrón, no escupas pa' arriba ¿Qué? ¿Qué? Tú no metes mano, dicen que son finos y salieron gusanos Y se ponen pa' mi le voy a cortar todas las manos, el replay con el estilo y la vaina son venano Guantes y careta y burro, salimos a cazar con toda la banda Dos tierras calientes se delizan y demostramos quién es el que manda En oro las acas, tengo dos rosas guardadas en laca Ronto en un meli fumando habano afuera de la Casa Blanca Listo como el chapo, meten las muñecas, me meto parado Flo como narco, kilos musicales por la línea Pablo Parcero nos paramos, si mente por la frontera nos cruzamos Nunca nos cagamos, me toca ni venta ni a su casa entramos Esto no es Sinaloa, pero yo me siento el chapo Ustedes son del cartel, si del cartel de los sapos Los míos por mí matan y yo por ello mato Nos gusta hacer dinero, tranquilo en el arrebato Y esto no es Sinaloa, pero yo me siento el chapo Ustedes son del cartel, si del cartel de los sapos Los míos por mí matan y yo por ello mato Nos gusta hacer dinero, tranquilo en el arrebato Yo acá soy de Morelia, pero yo me siento el chapo Te metes conmigo y por mi familia yo mato La saco y te espanto, no que tú eras malo Tú acá no eres nadie, yo aquí soy quien mando Que, que, que lo que, tú eres basura, aquí no eres cartel La bala que tira que hizo de papel, las armas que tiene son marca Mattel La calle es real y tú no sabes qué, ando con los míos, seguimos en el game Tú eres salvador y yo respeto a aquel, hago la llamada y tú no sabes de él Sura toca la guitarra, baby menea la chapa Hago un túnel como el chapo y me escapo pensando solamente en lana No somos too little y la nina brinda como Fiji Shorty so easy, nunca negocio con P.G.s Tengo goteo like chapo, como cap y vuelo alto Tengo goteo like chapo, como narco no me rajo Tengo goteo like chapo, como cap y vuelo alto Tengo goteo like chapo, como narco no me rajo Me of G's, quiero rumar en el pink ring Ninguno sapo le damos kill y con los guapos no quiero beef Ey, tengo el zapatío, el que choteo se va sin avisos Evita en el lío, haz que el metacho se saca prendido Pa' que sepan muchachos, esto no es Sinaloa ma' nego pero Aquí está, Cuban Records en Films Tamo un momento al lado, presenta el chapo Y conmigo, Young Skill, Gucci Soho De Mágico MCC T Alquimala El Campo De Mágico MCC T Alquimala El Campo De Mágico MCC T Tampoco un dos de diario Grr De Mágico MCC T De Mágico MCC T De Mágico MCC T Alquimala El Campo De Mágico MCC T